No nos estamos cuestionando nuestras vidas porque creemos que esta pandemia es algo que ha aparecido y que nosotros no tenemos nada que ver con esto. Esto es un pensamiento equivocado porque el virus, el coronavirus, no es fruto de la casualidad ni fruto solo de la naturaleza. Quizá habría aparecido, pero nosotros estaríamos en condiciones muy distintas, muy diferentes de abordarlo si realmente hubiéramos creado un mundo justo y un mundo bueno donde los valores fundamentales no fuera el dinero, la fama, la propiedad privada y no hubiéramos dejado tirados en los cruces de los caminos a millones de personas que mueren diariamente de hambre, de tristeza y de soledad. Creemos que nosotros no tenemos que ver nada que ver con esto. ¿Qué pasaría si hubiéramos dedicado los billones y los trillones de dólares y de euros a la investigación científica? Capaz de haber avanzado infinitamente más de lo que lo ha hecho si hubiéramos dedicado todo ese dinero, todos esos recursos humanos y naturales a la investigación? Y yo les pregunto a ustedes, ¿habría sido igual si los recursos que tuviéramos para la sanidad fueran infinitamente mayores? Y podrían serlo que los que tenemos, porque habríamos dedicado esos billones y trillones no a crear guerra, no a fabricar armas, no a crear por todo el mundo infelicidad y plomo. ¿Qué pasaría? Pues lo que pasaría es muy fácil, que hoy en día tendríamos unos recursos que serían, yo creo que podría multiplicarse por mil a los que tenemos. Entonces, amigos, no podemos de ninguna manera pensar que, bueno, esto ha sido un virus que estaba ahí en un animal que se contagió el hombre y que nosotros nos lavamos las manos y decimos, no tenemos ninguna responsabilidad. No, tenemos mucha responsabilidad. Y la verdadera conclusión de todo esto no es decir, bueno, como resulta que allá en China parece ser que alguno se contaminó de un animal que cogió en la selva y que llevó a un mercado, etcétera, etcétera. Pues bueno, con hacer una prohibición para no comerciar con animales sería suficiente. No, amigos, no. Tenemos que implicarnos. Tenemos que responsabilizarnos del mundo. Tenemos que emplear todos los recursos naturales, científicos y técnicos y ponerlos al servicio de la vida. La vida, sí, no al servicio de la muerte. La pulsión de vida por encima de la pulsión de muerte. Porque dedicamos mucho dinero, muchos recursos y mucho esfuerzo a trabajar y a fabricar la pulsión de muerte. Y esto ahora, en este momento, nos está matando. Y fíjense una cosa. La rica Europa Europa, la rica Europa, amigos, como la muerte ha llamado a su puerta, como la muerte está llamando a nuestra puerta, nos acordamos de Santa Bárbara. Dicen, se suele decir, no nos acordamos de Santa Bárbara nada más que cuando truena. Pues eso nos pasa a nosotros. Pero fíjese, al mismo tiempo que ocurre esto, expulsamos a los refugiados. Se estaba pasando hace unos días a esos refugiados que pasaban de Turquía, expulsados por el gobierno turco, a países como Grecia, etcétera, etcétera. Y nosotros aquí, aquí en el Mediterráneo, no dejamos muchas veces entrar a los que vienen de África en barcazas improvisadas, que la mitad de ellos mueren en medio del mar Mediterráneo. ¿Por qué? Porque no queremos, no queremos tratarle como seres humanos. Mientras tanto, mientras tanto, estamos embelesados, ensimismados en nosotros mismos y no nos damos cuenta que no podemos despreciar la vida de esta manera. Amigos, nosotros somos el virus. Nosotros somos el virus. Nosotros. Ese virus no habría tenido ninguna capacidad. Ninguna. Si hubiéramos empleado, y lo repito una vez más, todos nuestros recursos humanos y científico-técnicos en el desarrollo y en la vida. Pero claro, lo empleamos en otras cosas. Tenemos que cambiar el sistema, nuestro sistema. ¿Por qué? Porque un sistema no puede estar basado en la propiedad privada, en el dinero, en la ambición, en el famoseo fácil, en el famoseo fácil, en la competitividad salvaje que en unas naciones se dejan. La vida, la vida y los pueblos y las empresas y los individuos en esa. No podemos hacer, dejar que nuestra sociedad funcione con esos valores. Tenemos que cambiar todo eso por un orden diferente, por un engranaje diferente, por un ordenamiento diferente, por una política, una economía, una justicia, una enseñanza diferente, una religión diferente, la religión de Jesús de Nazaret. No proyectar sobre ese Jesús de Nazaret y sobre su doctrina, sus hechos y sus palabras. Ideologías que no tienen nada que ver con él. Y por eso, porque se ha proyectado esa ideología y todo eso sobre ese Jesús de Nazaret, las iglesias muchas veces han sido las empresas márnicas del mundo. Entonces, amigos, tenemos que sentirnos responsables y hacer un cambio profundo. Y si no lo hacemos, vendrán otras epidemias de guerras, de muerte, de avasallamiento. El cambio climático, señores, que nos están diciendo todos los expertos, todos, que va a traer una desolación sobre este planeta. No les estamos haciendo caso. Miren ustedes lo que ocurrió en la última cumbre del cambio climático. ¿Qué ocurrió? Pues que casi no llegaron a ningún compromiso. Y nos están diciendo, como digo todos los expertos, que va a producir mucha más muerte que este coronavirus. Pero mucha más y mucha más desolación. Pero claro, como está lejos, como no se acerca a nuestra puerta, como no es como la muerte esta del coronavirus que llama a nuestra puerta, estamos felizmente de fiesta en fiesta y de jiji en jajá. Y cuando llegue, y yo no lo voy a ver, pero lo verán seguramente mis hijos y mis nietos y muchos niños. Pero que no va a ser un cambio para dentro de 20 siglos, sino que va a ser en este siglo ya. Va a traer, como digo, desolación y muerte. Por tanto, ¿qué hacer? Pensémoslo. Nuestro destino está en nuestras manos. En nuestras manos individuales y colectivamente. Está en nuestras manos. No nos quejemos. No nos quejemos luego. No nos quejemos. Ah, es que no nos han avisado. Es que fíjate, este viento que corre a 300 o 400 o a 600 kilómetros a la hora y nos lleva en volandas. Nos están avisando. Y sabemos cuál es la solución. Tenemos dos opciones. Y acabo con esto. O elegimos la pulsión de vida o elegimos la pulsión de muerte. Ya sabemos a qué nos lleva una cosa y a qué nos lleva otra. Elijamos bien, amigos. Elijamos bien. Elijamos bien.